¡Harto! ¡Harto! Vas a flipar con lo que he hecho para encontrarte Os confieso que tengo un problema muy grande Y es que no puedo dormir por las noches Constantemente estoy pensando en romper platos En platos, en vasos, en cualquier cosa blanca de cristal Hasta me pongo malditos platos hasta el lado de la cama No me mires así, por favor no me mires así Sabes perfectamente como vas a acabar ¡Me cago en la leche! Te lo dije tío, no me mires así Perdóname en serio, perdóname Antes estabas entero y ahora te he reventado en pedazos Como al corazón de ella ¡Por eso nadie me quiere! Dora por favor aviso número uno ¡Apártate! ¡Dora! ¡Has sobrevivido Dora! ¡Has sobrevivido! ¡Solo se te ha roto el banco! Menos mal Dora de verdad es que te... Te amaba pero ya no ¡Que Dora sigue estando completa! ¡En serio Dora! ¡Te he dicho que no bromes! ¡Por tu culpa van a morir tus amiguetes! Dale al botón rojo para suscribirse Para llegar hoy a 15.000 nuevos suscriptores Para que yo coja 100 vasos de Dora la Exploradora Y los tire por ahí Y si queréis ese reto quiero más de 75.000 likes ¡Dora! Te dije que no jugabas conmigo ¡Dora! ¡Ya nunca volverás a ser Dora! ¡Ahora eres una rompedora! ¡Ja, ja! Vale, ahora fuera coñas Mi amigo Franel es la persona que más duerme en el mundo Se podría pasar las 24 horas durmiendo Y yo en el fondo quiero que él se una a mi equipo de reventar platos y cosas ¡Pero claro! ¿Cómo lo hago? Pues creo que con una bocina de fútbol se podría hacer grandes cosas ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo aprieto yo este botoncito? Tengo la cámara 3, 2, 1 ¡Franelilla! 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 ¡Y vete a mi equipo! ¡Franelilla! ¡Para ya, pesado! ¡Franelilla! Mira, solamente hay una opción Que te unas a mi maldita equipo ¿Qué equipo? Simplemente para unirte a mi equipo tienes que romper un plato ¿Te gusta o no? Sí ¡Levántate! Y sé un héroe valiente del equipo ¡Ehhh! ¡Te quiero ser de tu equipo! ¡Dios! ¡Eh! 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 Pero para que sea de tu equipo Hay que hacer dos retos que te voy a proponer Vale, ¿y cuáles son? Bajamos abajo y lo verás ¡Estás súper dormido, tío! Vamos a hacer dos retos ¡Ajá! El que lo haga mejor va a balear al otro Sindovisita con la preciosa Nerf ¡Wow! ¡Me gusta! ¿Y cuál es mi reto? Tu reto será destrozar a esta maravillosa Peppa Con siete petardos de los que tú elijas de aquí O sea que yo elijo siete petardos Y intento destrozar a la pobrecilla Peppa Correcto A ver, tengo que elegir siete petardos Mismamente podemos elegir este maldito volcán gigantesco Vamos a elegir también estos rockets ¡Nuestro tercer fichaje va a ser un truenotor! Vamos a elegir una traca Y otra traca que esto va a ser un petardo en común De momento tenemos cuatro Quinto fichaje unos girasoles Fuente Grillo es nuestro sexto fichaje Y nuestro fichaje será literalmente un petardo con una calavera Pensaréis que este es más fuerte que este por el tamaño Pero os digo que la verdad es que creo que este con una calavera Va a ser bastante más peligroso Vamos a empezar del petardo más flojo al más fuerte Contra nuestra señorita Peppa Empecemos con estos Son un montonazo de petardos así que son la leche Eso sí, decir que nosotros lo hacemos con seguridad Y si vosotros vais a hacer esto en casa Siempre, 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 siempre con un adulto Tres, dos, uno Vale, vale, los tres, los tres, los tres, los tres, los tres Que se queme Peppa Vamos, 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 vamos Se queme, se queme Peppa muere, Peppa muere Ahí está Se está quemando un Peppa Se está quemando un Peppa por dentro Se quemó Se quemó Primeros petardos Y Peppa ya está empezando a sufrir poco a poco De hecho le falta media cara Siguientes petardos Girasoles Van a girar obviamente Son seis petardos Así que primero proveemos solamente uno Peppa con este petardo tu mano va a morir Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Este que hace, este que hace Cuidado, cuidado Ostras, que guapo Ostras, que guapo, que guapo, que guapo Que se queme Peppa Ostras, le estaba dando Como me gusta este tipo de petardos Este vamos a ponerlo encima de Peppa, a ver lo que pasa Peppa lo siento pero vas a morir Vale, lo tenemos, lo tenemos Ahí está, ahí está, se está metiendo dentro Se metió dentro del maldito, de la maldita Peppa Peppa, te mataste Dios, Peppa, Dios, mi maldita Peppa Holy shit Estos petardos han destruido literalmente El cuello de Peppa y un poquito de su corazón Tercer maldito concursante que se llama Yasur Que guapo, es un volcán Pongamos a Peppa enfrente Suscribiros al canal, pegarle un pedazo de like Y vamos para allá Vale, perfecto, vamos, vamos, vamos Revienta a Peppa, tu puedes Vamos, vamos Dios, 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 Dios Se está quemando Peppa, se está quemando Peppa Sálveno Peppa Sálveno Peppa, que todavía no has probado todos los petardos No puedes morir ahora Dios, este sí que está guapo Repito otra vez Distancia de seguridad, por favor Y hacedlo con un adulto si repetís estos actos Color track y traca de chinos Cuarto concursante Peppa, 3, 2, 1 Vale, la tenemos Vamos, Peppa, vamos Muéreme una partida Ah, no, 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 no Ah, qué rabia, tío Pensábamos que iba a explotar Viene el truenotor Peppa, Peppa, Peppa Estás preparada para tu seguramente muerte Porque yo personalmente sí que quiero que mueras 3, 2, 1 Vale, vale Ahora sí hay que correr Ahora sí hay que correr Ah Wow, wow, wow Casi parte a Peppa por la mitad A ver, Franella, yo creo que es bastante difícil que tú con tu reto Me superes, la verdad Vas a flipar con mi reto, bro Ya veremos Nuestro siguiente participante California Rocket Vamos a ver lo que pasa Se supone que nosotros ahora mismo tenemos que pegarlo en el césped Pongamos a Peppa cerca A ver si sale volando con el petardo Dale, Franella Dale, Franella Ahora qué pasa Seguridad, seguridad Wow, wow, qué guapo Y el último y el séptimo candidato Y creo que es el más fuerte El petardo con la calavera Que se llama Furious Se lo vamos a meter totalmente dentro de Peppa Y esperemos que reviente 3, 2, 1 Vale, lo tenemos Lo tenemos Corre, 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 corre Que explote Que pente eso ¿Estáis escuchando que ha llegado literalmente por todo? Dios, 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 Dios Lo dicho Este es un maldito petardaco, no Un petardoncio Espectacular Va a ser difícil batirte Y mi reto es Wow, no, no, no Son las malditas grajeas de Harry Potter Básicamente para el que lo entendáis Tenemos una ruleta Y tenemos un montonazo de grajeas Cada una de estas grajeas puede tener O un buen sabor o un mal sabor Y además tenemos la ruletilla para elegirlo Al que le toque más veces el sabor bueno ganará ¿Y el papel, tijera para empezar? Piedra, papel, tijera ¡Vamos! ¡Empiezas tú! ¡Ojo, atención! ¡Ojo, atención! ¡Ojo, atención! A Franera le ha tocado el color negro, o sea, la naranja Que puede ser o vómito o naranjita Espero que sea naranja ¡Vamos, Franera! ¡Vamos, Franera! Espero que sea vómito, por favor Espero que no sea nada bueno Por favor que no, por favor que no, tío No, 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 no ¡Naranjita! No, tío ¡Qué suerte tiene! Y encima está bueno Joder, tío, macho Es que a mí me va a tocar la mala ¡Atención, turno de harta! ¡Ojo! No me lo puedo llegar a creer Me ha tocado absolutamente la misma Estoy 100% seguro que me va a tocar vómito ¡Vamos! 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 ¡Sí! Bueno, está bastante bueno, eh Pues... 1-1 ¡Atención, Franera le ha que gira, que gira, que gira! Y le toca, le toca, le toca Le ha tocado el color naranja Una súper negra Esta se supone que es o pedo de mofeta o regaliz negra Franlilla, muchísima suerte, compadre 3-2-1 Para adentro, Franlilla Para adentro, Franlilla Para adentro, Franlilla Por favor, que seas pedo de mofeta Por favor, que seas pedo de mofeta ¿Sí? ¿Pedo de mofeta? ¡Pedo de mofeta! ¡Pedo, pedo, pedo! ¿Está buena, no, Franlilla? Mi turno Ojo, ojo Atención, 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 atención Atención Ojo en el color rojito Esta es la pastillita Pera podrida o corteza de nuez Así que 3-2-1, sin miedo ¡Ah! ¡Que rabia! ¡Que rabia! ¡Pera podrida! ¡Vamos! Franlilla, el desempate Vamos 1-1 de pastillitas buenas Uf, por favor, que le toque algo fatal Ojo, ojo, le toca, le toca, le toca, le toca La roja Que es una pastillita blanquita Esta es la pastilla Esto es o pescado podrido o batido de banana Franlilla, hora de desempatar 3-2-1, todo el mundo se ha suscrito al canal No le tengo miedo a nada Vamos, vamos, por favor, pescado Vamos, por favor, pescado ¡No! ¡Está bueno, chicos! No, tío, no, es que voy a perder, tío Voy a ser baleado por flanera Tío, que suerte tiene este hombre 3-2-1, vamos, vamos, artilla, vamos, artilla, vamos, artilla Ojo, me ha tocado una negra Pedo de mofeta o regaliz negra Regaliz negra Regaliz negra Regaliz negra y empatamos este reto Franlilla, pues te voy a reventar yo primero con la nerd Y después te reventaré yo Franlilla, 3-2-1 Vamos, vamos, vamos Franlilla, vamos, Franlilla Mar, Franlilla Toma, toma, toma Dios, es que ahora me va a tocar a mí, tío ¡Dios! Art, ¿preparado? Preparatísimos El hombre más fuerte de YouTube ¡Ahhh! 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 Realmente este vídeo trata del cumpleaños de mi padre Su cumpleaños fue el día 18 de marzo Y no he podido ir a mi casa de Alicante Porque básicamente estaba súper ocupado aquí grabando para vosotros Así que vamos a ir a nuestra casa de Alicante Vamos a comprarle el regalo y vamos a sorprenderlo Porque él no tiene ni idea de que voy Además por fin veré a mi familia de Ucrania ¡Qué bien! A todas mis primas y mi primo Acabo de venir ahora mismo al centro de Barcelona Para comprarle el regalo a mi padre Y mirad lo que me he encontrado Chicos estamos en Plaza Cataluña Y como ya sabéis soy Egea la chica interesada Estoy espiando a Arta Porque sé efectivamente que se va de viaje ¡Literalmente hay 10.894 malditas palomas! ¡Correr, palomas, correr! Ahora fuera coñas vamos a ir a por el regalo de mi padre Está Arta por ahí Ya que está en verde Vamos a intentar espiarle Sin que me vea Estoy nerviosa porque hace mucho que no nos vemos Y a ver si sale bien la cosa Acabo de venir al corte inglés a ver si encuentro algo por aquí Literalmente es que mirar este maldito robot gigante que es que es espectacular ¿Os imagináis yo a mi padre regalándole un robot entero de una colonia así gigantesca? Sería la leche Chicos efectivamente Arta está ahí Está ahí mirando perfumes Supongo que habrá tenido la idea de comprarle un perfume a su padre Yo que sé estoy que no puedo más Le echaba muchísimo de menos Y a ver si hay suerte ¡Ay! ¡Dios! Que casi mira por aquí Mirad, acabo de encontrar estos perfumes Y creo que son la leche Porque si mirad que hay un montonazo de robots con letras O sea, es impresionante esto Chicos, creo que Arta Mirad, está en la caja ya Ahora sí que me tengo que fijar en qué dirección va Vale, pues nos han envuelto esto como si fuera un regalo del corte inglés Que está súper, pero que súper bien O sea, yo creo que a mi padre siempre a quien le va a gustar Tenemos el maldito regalo de Paco Rabanne, mi padre Así que estoy bastante, bastante contento Vamos a ver Ay, que no me pille, que no me pille Vale, vale, va a girar, va a girar Corremos, corremos, corremos ¡Dios! Es que es la maldita leche este regalo Creo que mi padre cuando reaccione a esto Va a flipar Va a encantar literalmente este regalo Porque es que literal que le encantan los perfumes No quiero que me pille Me voy por ahí, me voy por ahí Miradlo, miradlo Está el video fondo Y ahora es hora de irnos al tren hacia Alicante Por fin, por fin lo que estaba esperando Arta está entrando a la estación de Sanz Que es la de tren Y voy a sorprenderle con un pedazo regalazo Que veréis al final del video Acabo de llegar a Sanz y vamos a coger el tren ¡Nos vamos! Voy a sorprenderlo de una manera muy, muy grande ¡Arta! ¿Qué cojones? No Vas a flipar con lo que he hecho para encontrarte What the fuck ¡Arta! Que vas a flipar Madre mía, no sabéis lo que me ha costado ¿Quieres decir que me has espiado desde Plaza Cataluña hasta la estación de tren? Pues sí, no me mates Y claro, la pregunta es ¿A dónde estamos yendo ahora? A tu casa de Alicante, ¿no? ¿Cómo que a mi casa de Alicante? ¡Francesco, Francesco Virgolini! La máquina más veloce de toda Italia ¿A qué te gusta? Literalmente, esto me lo voy a comer después No te voy a engañar 100% me lo voy a comer Pero yo quiero, ¿eh? Tú vas a comer también Bueno, ya está, acaba el vlog Estoy ahora mismo flipando Así que muchísimas gracias por ver el vlog a absolutamente todos El video del regalo de mi padre lo veréis justamente mañana Así que estar súper, súper atentados Suscribirse al canal, pegarle un pedazo de like Y ese es Darta ¡Adiós!